Amalia, no, tú te quedas aquí, yo sigo acá, junto a Tomiguis Gemma. Ok, Lau, ya estoy hablando de los bailados. ¿Cómo pasa? Ya, suavecita. ¡Sí! ¡Malia! ¡Hey! ¡Aquí en paz! ¡Mueve! ¡Esta al lado, fuera, fuera, atrás! ¡Pipe! ¡Pipe! ¡Hey, Tati, Tati! ¡Danza! ¡A danza da lufinha! ¡E no final, va a dar una gotadinha! ¡Danza! ¡A danza da lufinha! ¡E no final, va a dar una gotadinha! ¡Ole pro lado, do lado, do lado! ¡Prepare un bequeno que a danzada comienza! ¡Vale, con la, do lado, do lado! ¡Prepare un bequeno que a danzada comienza! ¡Hey! ¡Uh! ¡Listo! ¡Vale, bebo! ¡Saltada! ¡A danzada! ¡A danzada! ¡Uh! ¡A danzada, dos! ¡Corre! ¡Vale! ¡Vale! ¡Saltada! ¡Vale! Vaya vuelta Vaya vuelta Vaya vuelta José, Carmen Otro mundo Aca Grande Cone ¡Más rápido! ¡Augúenme su samba tú! ¡Sí! ¡Abrí! ¡Vamos! ¡Migre! ¡Chillo! ¡Líganme! ¡Va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Pino! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ara sí, sube! ¡Va! ¡Un poquito más rápido! ¡Samba! ¡Sube! ¡Ey! ¡Añadón! ¡Ey! ¡Va! 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 ¡Un poquito más rápido! ¡Ey! ¡Yá! ¡Gármigo! ¡Va! 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 ¡Suscríbete al canal!